Buenas noches a nuestros amigos de la prensa, buenas noches a los invitados especiales, buenas noches a todos los directivos presentes y presidentes de Junta de Vecinos. La Federación de Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte Incorporada comunica a toda la ciudadanía su satisfacción por los fallos emitidos por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barberos. Sobre la demanda de deferimiento o subvención respecto de asamblea general extraordinaria, convocatoria, elecciones y la sentencia sobre la demanda en deferimiento para la modificación y revocación de ordenanza, ambas favoreciendo nuestra institución y declarando sin efecto mal perseguido o sin calidad al grupo que nos adversó en este proceso. Con estas decisiones, nuestra institución da por cerrado el debate de los medios de comunicación en el entendido de que nos abocamos a cumplir nuestro plan de trabajo del año 2018, el cual se vio afectado por el hostigamiento de la participación en este proceso legal. Es por lo que anunciamos nuestra decisión de reasumir el rol de defensa de la ciudadanía del municipio de Esperanza, caracterizada por el descuido de sus autoridades en la solución de sus malos, al tiempo de realizar la problemática de desarrollo que tenemos en Carpeta. También anunciamos la reconversión del proyecto de agricultura, licenciada Teodora Acosta, el cual fue otorgado a nuestra institución, primero gestionado por la diputada Ángela Pozo y financiado por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, el cual convertiremos en una cooperativa de servicio múltiple la que asumirá los compromisos contraídos para la infraestructura de los terrenos y los demás accesorios que se encuentran en dicho proyecto, lo que serán convertidos en activos de dicha cooperativa, liberando la federación de cualquier compromiso económico, tal, siendo política de la misma, incentivar la participación comunitaria de todos los miembros de la organización que así lo deseen en los proyectos a desarrollar en dicho terreno, lo que detallamos a continuación. Primero, proyecto de gallina ponedora, financiado por FEDA, el cual ya ha sido solicitado. Segundo, proyecto de caprino, financiado también por la misma institución y ya fue solicitado. Y tercero, el proyecto recreativo Esperanza, el cual se desarrollará con recursos, recursos de los socios y ayudas eternas. Agradecemos a todas las personas que confiaron en nosotros en esos momentos difíciles, cargados de informaciones negativas a las juntas de vecinos, centro de madres, asociaciones de budillantiles y autoridades de más organizaciones de base, a nuestros directivos que caminaron con nosotros y nos apoyaron en todo momento. Muy en especial a nuestros aliados de la prensa, de Valverde, los que son y serán siempre parte de nosotros. Asumimos el compromiso de continuar trabajando a favor de la mejoría, de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, quienes son el norte de nuestra lucha y razón de nuestra existencia como institución de servicio. Terminamos diciéndole una frase de nuestro pensador y guía dominicano, con quien honor llevamos su nombre en la Federación de Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana. Cito, nunca fue tan necesario como hoy tener salud. Corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Muchas gracias.